Bueno, León buscando su primera victoria, salir del último lugar general, no aparece en la delineación titular un jugador que era común verlo, ¿no? Como es el caso del número 3, Edgardo Fabián Pratola, vamos a ver cómo se ubica, cómo se para el equipo León sin Pratola en su línea defensiva. Álvaro jugó el partido que fue América, pero no estuvo la semana pasada en el último compromiso de León. Y el Puebla, Alfredo, bueno pues el Puebla, por ahí tiene a Paco Uribe suspendido y hoy no juega Joaquín Hernández. Todo está listo y también hay que decir algo que es muy triste, la entrada, hoy es la peor entrada que registra el Estadio Nou Camp en esta temporada. Arranca el partido y la comienza tocando el Puebla con Aurelio Rivera, rápidamente al frente para Placencia y este Villico Nubaldi. 86-87, tienes razón, 12 años que ganó aquí 1-0 el Puebla a León, es la última victoria hace 12 años, en aquella temporada 86-87. Aquí viene Ubaldi, el servicio, la pedía Villic que reclamaba falta y es penal, el árbitro señala falta de Camilo Romero sobre Oman Villic. Y a los 9 minutos, Memo Cantú, ya veremos la repetición, pero la entrada de Camilo sobre Villic es penal, dice el árbitro. Sí, me parece que no lo deja moverse, lo agarra y por eso es que el árbitro estando en la posición en la que estaba, lo alcanza a ver perfectamente. A ver Emilio. No, es clarísimo el pénalty, eh. Villic trata de arrancar al frente para buscar la pelota y Camilo Romero se interpone en su camino y todavía lo jala. Aquí va a venir Martín Félix Ubaldi a los 10 minutos. Vamos a ver si Ubaldi o Alberto Guadarrama evita el gol. ¡Lo evitó! Se metió Guadarrama y ¿qué creen? Se repite. Baja de nuevo, sí. Se metieron jugadores de León y es por ello que Marco Antonio Rodríguez deshace la señal, dice a Medina y a Mercado. Tú y tú estaban dentro. Va de nuevo. Si va a ser la tónica del torneo, que se repitan los penaltis y el arquero se mueve y los jugadores se meten, adelante. Excelente. Bien por el árbitro Marco Antonio Rodríguez. Algo que normalmente ningún árbitro hace en nuestro medio y que él ya es la segunda oportunidad en este torneo que lo hace así. El otro lo falló Ubaldi. Vamos a ver qué sucede en este. Seguimos en el minuto 10. Segunda oportunidad. La primera no entró. La segunda sí. ¡Gol! Y el Puebla a través de Martín Félix Ubaldi está metiendo el primero. ¿Vemos que tú? Sí, mira. Lo que decía Emilio tiene mucha razón. O sea, son reglas. Y las reglas están ahí para cumplirlas. Y si se metió gente de León y el arquero se muevió antes, tiene toda la razón. Y luego ya Martín Félix Ubaldi lo tira igual prácticamente y lo engaña bien al arquero. Es el primer gol de la campaña para Martín Félix Ubaldi. Bien cobrado el segundo disparo con potencia cerca del pozo izquierdo imparable para Alberto Guadarrama. Yo insisto, si esta va a ser la tónica de los arbitrajes en el fútbol mexicano, qué bueno. Porque es algo. La pierde, la tiene Pardesa. Aquí hay peligro. Pardesa para Ubaldi. Al centro la pide Villic. Lo marca Cadena. Si es por arriba, las ventajas son para Villic. ¡Ahí está! El remate le llegó a Guadarrama. Son muy claras las cosas ahí, ¿no? Memo. Un balón por arriba. Digo, Cadena contra Villic, nada que hacer. Sí, además que va muy bien, es mucho más alto que Cadena. Y Martín Félix sabe perfectamente en este partido de haber jugado todos los que están registrados por el plantel. Aquí viene Medford. El servicio para Bejines. ¡Gol! ¡Gol de León! El volado de Bejines a los 26 minutos. Está metiendo el empate. Era un centro de Medford. Solo llegó Bejines que estira la pierna. Vence a Matías y el partido se empata. Y ojalá se componga, amigo Cartu. Sí, en una jugada que parecía que no tenía nada. Es un centro más que buscando al compañero, más desesperado que nada. Y bueno, le gana las espaldas muy bien. Está mal parado el defensa y por eso es que Bejines trata de conectarlo, hace muy bien. Y empata el partido. Parecía que estaba más o menos controlado esa situación y sin embargo cae el gol de León. Es muy mala la marca. Tiene su mérito, Bejines, por supuesto. Pero todos los centros habitualmente pues van así. Lo pierde de vista, ¿no? Por eso es que le gana las espaldas y remata muy bien. Así es que uno por uno como cuando empezamos. Todavía. El centro. Aquí está Eric Huinalda. Hay peligro, hay peligro, hay peligro, hay peligro, hay peligro. Y finalmente Roberto Ruiz Esparza. Pero se siente cuando tiene el balón en los pies el norteamericano. Se quita muy bien a los hombres, se cuida muy bien ahí. No perder el balón, se busca el espacio. Aquí otra vez por abajo y el arquero Matírez. Buen jugador Eric Huinalda, Memo Cantú. Excelente jugador. Creo que con estas dos jugadas que acabamos de ver nos muestra su calidad. Por supuesto ya la sabíamos de antes. Pero este jugador, digo, no sé qué te parezca a ti. Pero a mí me encanta verlo. Sobre todo con el balón en los pies. Yo creo que si votamos ahorita queda 5-0 la votación, ¿no, Ernesto? Para Roberto Medina. Roberto en el recorte. Rápido. Por ese lado. Repito, ha sido insistente por el lado derecho. Ahora con Mercado. El centro. ¡Vejines! ¡La falló! La tenía Everaldo Vejines. El centro era perfecto. Ya se había pasado el arquero. Llegó Vejines, la puso a un lado. Y así nos vamos al descanso con esta repetición. Uno por uno, León y Puebla. Una pausa y estamos de vuelta. Llegó rápido para enseñar el cartón amarillo. Ahí está otro jugador amonestado que es Armando Muñoz. Muñoz, el cambio, el cambio de Nolasco obedece a un golpe que ahora están atendiendo justamente al jugador poblano. Así que fue por un golpe que salió este defensa. Va a cobrar Camilo Romero. Aquí viene el centro al área. El salto de Vejines. Alcanza a conectar con la cesta. La pelota se va a un lado. El salto de Vejines conectando con la cabeza. Aquí lo vamos a ver. Buen salto, pero su remate se va desviado del arco de Guillermo Matías. Ha tenido muy buenos partidos, Memo, cubriendo el arco, Leones. Sí, como tú dices, es joven y se le ven las ganas de tratar de trascender como arquero. Medford para Jaime Ordiales. La falló enfrente del marco. Jaime Ordiales enfrente de la portería. En un gran servicio de Medford. La tiró por arriba. Alfredo Ruiz. Había protestas por la posición de Hernán Medford. El árbitro dejó correr la jugada. Y el resto, bueno, pues, juzgue usted. Es increíble la falla que acabamos de observar. No sé si Jaime Ordiales quiso parar esa pelota. El centro de Medford muy bueno. Me da la impresión por el movimiento de Jaime que quiere parar primero. En lugar de cachetear la pelota. Y el balón se fue por arriba. Da un bote. Justo le bota. Como Manuel Vidrio. Como el flaco Macías. El propio Ricardo Cadena. Alberto Guadarrama. Aquí hay tarjeta de amonestación para Aurelio Rivera. Luis Fernando Soto ya no alcanzó a ir, ¿verdad? Con su lesión. Soto y Mascareño lo fueron. Al igual que Ramón. Al igual que Ramón Ramírez, sí. Era muy buen equipo ese, ¿eh? Camilo también. Camilo también estaba así. ¡Orcís! ¡Balazo! ¡Gol! ¡De León! ¡Balazo de Álvaro Ortiz! ¡Razante el disparo! ¡Bolo Matías! ¡No llegó! ¡La pelota al poste! ¡Y adentro! ¡Minuto 9! Efectivamente, pero la pelota llevaba mucha potencia, Memo. Y alcanzó a desviar, pero no lo suficiente. No, no es completamente raso, pero sí es muy potente. Guinalda, que pelota para Ortiz, que ahora no le pudo pegar bien. Buena jugada entre Guinalda, Bejines y Ortiz. Álvaro le pegó desviado ahora. Aquí lo vemos a Guinalda. ¡Qué buen toque ahí! Diego Ortiz le pegó desviado. Le levanta la pelota cuando va a hacer el contacto. Toyo Moreno, León ya le dio la vuelta al partido. Tiene la pelota para Puebla, tocó mal. Arranca Met por Sierra, Anguinalda y Bejines por el centro. Trazo largo de Met por Bejines en el salto. ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Qué salto y qué cabezazo de Bejines! ¡Y la locura llega al Nou Camp! ¡Vaya servicio de México! ¡Pelota altísima! ¡Bekines trae un gran salto y arriba del cabezazo! ¡3 a 1 ganando León al Puebla! ¡En el Nou Camp! ¡Minuto 18 de la segunda mitad! Parece que se queda suspendido en el aire. Otra vez el centro va muy alto, lo mide muy bien. Aguanta prácticamente solo, pero la cruza muy bien. O sea, está solo y está muy cerca del arquero, casi sin ángulo, y la tiene que cruzar. Y el arquero a esa distancia ya prácticamente no puede meterle las manos. Sí, y por segunda ocasión para Bejines, la marca es pésima. Él hace lo suyo. En el primer gol también del equipo de León llegó de atrás, pero falló en Olasco. Aquí falló toda la defensa, le dieron toda la libertad, y no hace más que ser contundente. Ya había tenido dos por arriba y las había fallado. Pero aquí, digo, te regalan la marca, te regalan el remate, bueno, pues no lo desaprovechó. Buen trazo de Medina con gran intención, Ruiz Esparza se metió en apuro, llegó Bejines, tocó la pelota. Matíes en la raya, se queda con el balón. Alfredo Ruiz. ¿Con qué riesgo hizo ese recorte Roberto Ruiz Esparza? Toda la gente en el estadio se levantó, y bueno, por poco y Bejines hace otro. El grado de dificultad en el primer gol había sido, y tiene grandes jugadores, que era cuestión de tiempo para que se juntaran. Oye, otra vez pase de Medford para el gol de Bejines. ¿Y sabe cuál es el jugador de León que más festejó estos dos goles de Ortiz y de Bejines? La desesperación puede ir desapareciendo, Medford va a encarar a Ruiz Esparza, le va a pegar al arco, arriba. La intentó bien Hernán Medford, vemos Cantú. Sí, muy bien, tiene a tres defensores enfrente, se para, se acomoda, y trata de tocar por arriba con efecto sobre la portería. Ahí vamos a ver la repetición, muy bien, se para. Como nadie le salió, hizo lo que tenía que hacer, aguantar bien y acomodarse. Córdoba va a poner la pelota en juego, Guadarrama dando indicaciones. Este es François Mambijic, el camerunés. El centro de Córdoba, Guadarrama por arriba, despejando muy bien a dos manos. Recupera Ubaldi para el Puebla. El servicio para Córdoba. Buen recorte, sigue Córdoba, entró al área, metió el centro, a Rivera en el cabezazo, apenas afuera. Cerca el rebote de Aurelio Rivera, Ernesto García. Sí, ahí dejó la marca, superó la marca de Cifredo Mercado. Y bueno, hasta el momento ha sido pobre la respuesta en el ataque del equipo de Puebla, al verse abajo en el marcador. Y en este tipo de jugadas, Emilio, en los tiros de esquina, Cadena se ve muy suelto ahí, en esa posición, y sin mucho problema porque es bastante rápido y se ubica bastante bien. Medford metió el centro, Matías, no llegó, la pelota se va. Sí, ahí lo utilizaba Carlos Reynoso en aquellas buenas temporadas de León a Ricardo Cadena. Por lo mismo, que es muy rápido, que cabecea bien. Y si las cosas no van bien, se producen muchos cambios. Córdoba con la posibilidad de aquí. Cadena le llegó a cerrarlo. Córdoba alcanza a tirar la pelota a un lado. De Guillermo Cantú, de Alfredo Ruiz, de Ernesto García, soy Emilio Fernando Alonso. Quédense aquí, comentarios finales de este León 3, Puebla 1.